Bienvenidos, este es el decreto del día. Se recomienda que lo repitas siete veces, sintiéndolo profundamente. Primero lo digo yo, y después lo repites conmigo. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, declaro y decreto, yo soy arte y belleza, yo soy arte y belleza, yo soy magia y alegría, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy el sueño y el soñador, yo soy el sueño Creadora. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, declaro y decreto, yo soy arte y belleza, yo soy arte y belleza, yo soy magia y alegría, yo soy magia y alegría, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy el sueño y el soñador, yo soy el sueño Creadora. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, declaro y decreto, yo soy arte y belleza, Yo soy arte y belleza, yo soy magia y alegría, yo soy magia y alegría, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy el sueño y el soñador, yo soy el sueño Creadora. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, declaro y decreto, yo soy arte y belleza, yo soy arte y belleza, yo soy magia y alegría. Yo soy magia y alegría, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy el sueño y el soñador, yo soy el sueño y el soñador, yo soy uno con la fuente creadora, yo soy uno con la fuente creadora. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, declaro y decreto, yo soy arte y belleza, yo soy arte y belleza. Yo soy magia y alegría, yo soy magia y alegría, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy el sueño y el soñador, yo soy el sueño y el soñador, yo soy uno con la fuente creadora. Yo soy uno con el hilo del tiempo, yo soy una fuente creadora, yo soy el sueño y alegría, yo soy un hombre con la fuente creadora, yo soy uno con la fuente creadora. Yo soy arte y belleza. Yo soy magia y alegría. Yo soy uno con el hilo del tiempo. Yo soy el sueño y el soñador. Yo soy uno con la fuente creadora. Yo soy uno con la fuente creadora. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, declaro y decreto, yo soy arte y belleza. Yo soy arte y belleza. Yo soy magia y alegría. Yo soy uno con el hilo del tiempo. Yo soy el sueño y el soñador. Yo soy uno con la fuente creadora. Yo soy uno con la fuente creadora. Que así sea, así es, hecho está. En este momento date unos minutos para sentir su energía. Muchas, muchas gracias por escuchar.